No, ella, ella no hace en esa foto, mire, ella lo que hace es que tiene como una mano cerrada en la, luego se cuadra. Muñe, estoy indignada, seguimos en Los Ángeles, California, haciendo sueño, en realidad, de aquí para allá, de allá para acá, Muñe, en todo. Juliet Restrepo, en todo, se roba el show en los canales que Chownic dicen que nos parecemos. A mí, no me parece. Una chica al modar, ¿quién es al modar, Muñe? ¿Cómo es posible, Muñe, pues, que yo entro a mis redes sociales, Instagram, arroba de RealMune, porque en inglés no existe la ñ, y los mensajes que me he encontrado es como, me encantó verte en Spoiled, ¿cómo se llama? Malcriados, Muñe, es hora, pues, de desmentir todo esto y de decirles a ustedes la verdad, no somos la misma, nada me detienen, no hay barreras, no hay límites, Muñe, pues, pero ¿qué tal esa muchacha? De pronto un día termina aprovechándose de mi identidad y me termine suplantando, ¿no, Muñe? Me pareció demasiado importante hacer un alto en el camino. Stop. Y decirles por qué no somos la misma. Número uno, esa muchacha está casada. Muñe tiene un muchacho con el que ella postea fotos en Instagram, yo la he visto, la he estoqueado, o sea, le he chismoseado, pues, la vida. Y me parece que ese muchacho es una persona, pues, como, sí, pero Muñe, ellos están, pues, juntos, casados, yo, sola. Eso, pues, por un lado. Por otro lado, Muñe, ella hizo una cosa que se llama clean hand. Pues, a mano limpia, pues, Muñe, de unos muchachitos allá, yo por ahí he visto en las redes sociales. Y ella tiene un pelo rojo Muñe, red. O sea, yo nunca me pintaba el pelo, esa muchacha, yo no sé, yo leí por ahí que ella usaba peluca. No sé, Muñe, no lo sé, pues, Muñe, porque era un pelo rojo, rojo, pues, rojo impresionante, rojo incendiado, pues, incendiado. Por otro lado, ella estuvo haciendo un proyecto de una señora donde ella era como santa católica apostólica, pues, Muñe. A mí particularmente me parece que llora mucho, llora mucho, llora mucho. Ustedes cuando me ven llorando, pues, no Muñe, una persona positiva. Laura, deja de llorar. Yo a ella no la veo hablando inglés de aquí para allá, de allá para acá. Yo le he visto videitos y ella ahí... On the work itself, so that's great, yeah. Más o menos, en cambio que yo Muñe todo el tiempo traduciendo cosas, traduciendo cosas, diciendo cosas, pues, todo. How are you? Usted luego dice, I am fine, thank you. And you? Y genera la conversación. Maquillaje. Esa muchacha ni nada, no se pone nada en la cara, no sé. Me parece también una falta de respeto con los estándares de maquillaje socialmente adaptados. Yo he visto entrevistas donde ella además dice que ella llora, que con las emociones, que cuando el personaje, ella llora. Muñe, no es tan complicado, pues, una cebollita y ya, pues, mire, yo ya sentí la emoción. Me parece que no usamos los mismos métodos actorales. Me parece que yo, pues, ya quisiera yo conocer a Javier Bardem a Penélope Cruz porque la he visto en imágenes con Javier Bardem a Penélope Cruz. Se me está saliendo un poco como una desazón, pues, una cosa, pues, que me sube aquí para allá, allá para acá. O sea, me preocupa un poco que esa muchacha se esté quedando con todas las oportunidades que han estado pronto diseñadas para mí. Esa muchacha no sube casi videos en internet tampoco. En cambio que yo todo el tiempo, Muñe, les estoy contando un poco de mi vida, un poco de lo que hago, un poco de todo eso. Ella no conoce el oficio del actor porque yo no la he visto en los videos haciendo oficio ni nada de esas cosas. Tiene manager, la misma manager, de Natalia Reyes. Muñe, de Natalia Reyes, pues, acompáñennos. Entonces, yo creo que la mejor manera de desmentir esto es llamando a la manager Muñe. Porque si esa muchachita, Juliette Restrepo, o sea, Juliette Restrepo Muñe vive en este país, en esta ciudad, nos vamos a ver. No hay barreras, no hay límites, nada me detiene, Muñe. Vamos a llamar, pues, a esa señora, a esa man a hacer... Venga, miremos el computador, el internet. Aquí está la página Muñe. Mírela, pues, mírela, pues. Contacto a Muñe, contacto. Mire, gráeme ahí. Mire el contacto. Mire, dice, contacto email, contacto mobile, mobile office, jefe de prensa, todo Muñe. Tiene teléfonos en Estados Unidos, en Norteamérica. Vamos a llamarla. Ahora, acompáñenme. Es una oficina en Bogotá, Cundinamarca. Hello, aló. Es que se me confunden los idiomas. Buenas tardes, Muñe. Necesito a la manager de Juliette Restrepo. Esa es la oficina de ella. Claro que sí, está en la oficina de ella. ¿Pero a quién la llama? La Muñe. Señora María Clara, la llama la Muñe. Aló. ¿Aló? Muñe. Sí, estoy buscando... María Clara López. Sí, con ella habla. ¿Con quién hablo? Habla con la Muñe. Estoy llamando desde Los Ángeles, California. Muñe, necesito hablar con Juliette Restrepo. La Muñe, perdón, perdón. La Muñe. La Muñe, la Muñe, la de Los Ángeles. La Muñe, Muñe, la Muñe. Sí, la Muñe, la Muñe. Sí. En este momento tengo una preocupación muy grande y es que necesito hablar con Juliette Restrepo porque es que Muñe me confunden todo el tiempo con ella. Estoy un poco desesperada. No, 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 no. Pues no sé por qué la están confundiendo, Muñe, la verdad. ¿Pero qué necesitas de Juliette? ¿En qué te puedo yo ayudar? Muñe, es que... How can she help me? Muñe, necesito como verme con ella, como hablar con ella y decirle a toda mi gente, pues, que es que no somos la misma. O sea, ¿tú quieres una cita con Juliette Restrepo? Exactamente, exacto. Pues mira, Muñe, no está fácil, no porque no quiera, pero en este momento Juliette está con una gente bastante ocupada. No, Muñe, yo lo veo difícil, honestamente. Nosotros no tenemos tiempo en este momento. Juliette está muy ocupada. Me encantaría poderte ayudar, pero no lo veo fácil. Bueno, Muñe, thank you, que es que esto es una llamada internacional y ya tuve que colgar porque se me está yendo los minutos acá. Bueno, pues, Muñe. Te quedo más carísimo. Un beso, Muñe. Chao, pues, Muñe. Solamente de una manera de comprobar si de verdad nos vamos a poder encontrar en la vida real con Juliette Restrepo. Y esto será gracias a Instagram, Muñe. Nada nos detiene, no hay barreras, no hay límites. Buscar Julie Julietica Restrepo. Hágale, pues, Muñe. Tiene una foto de un payasito. A ver, pues, mírela toda flacuchenta, Muñe. Qué pesar, es que están los huesitos. No sube tantas fotos, Muñe, como pueden ver. Acá es un poco masculina esa foto. Se le fue, pues, masculina. Vamos a mandarle un mensajito en Instagram. Es hora de acabar con este malentendido, Muñe. Este malentendido. Message. Mire, pues, hello. Muñe, para que sepa que habla inglés. Hello, Muñe. How are you? O sea, ¿cómo estás tú? I like to meet you in person. Send. Y ahora a esperar. No me va a dar tiempo de sacar una ropita y todo de la lavadora mientras esa muchacha contesta. Qué intriga, qué incertidumbre. ¿Qué pasará? Me va a mandar un dibujito, pues. Un perrito. Mándémosle un perrito que la busco. Un perrito sospechoso. Hello, Muñe. Les estoy dejando mensajes de Los Ángeles California. Yo sé que ustedes están en Los Ángeles California también, Muñe. Me gustaría conocerla. Como Muñe, como que hablemos, pues. Yo hablé con su representante, su manager. ¿Estos mensajes cuánto duraban? Y, Muñe, no hemos podido cobrar. Dígame, pues, cuando le queda fácil. Goodbye. Se fue. Se fue el mensaje. Nada nos detuvo. Muñe, nada te aparece. No hay barreras, no hay límites. Que nada te tenga. Muñe, mire todas esas cosas tan americanas. Dryer sheets. O sea, unas cositas, pues, para hacer acá. Eso vuelve como raro. Muñe. Ah, no, no era. Muñe, ahorita no puedo hablar. Estoy acá. Chavo, pues, Muñe, talk to you later. Ahorita en la... Sí. Muñe, me escribió, me escribió. Muñe, no lo puedo creer. Me escribió, me escribió. No se escribió, Muñe, nada nos detuvo. Reaccionó al perrito. Gráveme, gráveme eso ahí. Mire. Conseguimos vernos con Juliet Restrepo Muñe. Nada nos detiene, no hay barreras, no hay límites. Ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó. Espera un momentico, Muñe. Yo ya necesito ponerlo, pues, un tate quieto a esta situación. Momentico, Muñe. I'm coming. O sea, ya voy, porque que ya sepa, pues, que yo también hablo inglés. Acompáñame. Muñe, qué emoción, qué emoción fue. Demasiado tiempo. Yo esperándola, yo le escribí en ese mensaje. Venga, pues, un abrazo, pues, muy, un abrazo. Eh, no, no. Yo pensé, no le puedo responder que estaba, estaba... Hola, está así muy deshumanas. Y el medio que estaba demasiado, puede ocupar. ¿Qué quiere tomar? Muñe, agüita, coffee, o sea, café. No, no, así, así está bien. Siga, pues, Muñe, siga, pues. Sí, siga ya. Yo ya voy, Muñe. Espera un momentico. Acomódese ahí al lado de la lucecita. ¿Ve está? Esa es una tela americana, sí, señora. Pero no la toquemos de mucho que me dañe el sed. Sí. Parecidas y somos. Pues, hay una cosita ahí latinoamericana que estoy viendo. Sí. Sonría Muñe, tranquila, no le dé miedo, pues, que es un... Es ante la gente de las redes sociales. Suscríbanse, déjenme sus comentarios, pásenla a un muñe y díganle a todo el mundo que la muñe, pues, tiene un canal. ¡Hace un par de minutos! ¡Juggedo! O plus, no le dé. S 종au con vos.